Pues la verdad estoy muy, muy contenta que mi voz va a quedar para siempre en una película, espero haber hecho un buen trabajo, no, la verdad es que sí estuvimos trabajando para que quedara muy bien, entonces ya ustedes sabrán cuando la vean, tienen que ir a verla, la verdad estamos súper, súper contentos. Sí, una gran experiencia, bueno, compartir créditos con grandes, Karen, con Vero, que bueno, ya no nos acompañó ahora, pero en verdad emocionante, mi primer proyecto con DreamWorks, también eso para mí es muy emocionante y pues nada, un personaje diferente, ¿no? Que me da otra oportunidad de desarrollar y de explorar otros rubros que igual no había tenido en otros personajes, ¿no? Es algo muy, muy padre. Yo me identifico con G en lo como aferrada que es a las cosas y que como que si se dice voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y también que es un poquito ruda, pero por dentro tiene su corazoncito. Sí, y bueno, este, no sé, con Gene, tiene un arco, ¿no? El personaje en algún momento es muy materialista, ¿no? Y tiene este arco en el que aprende que eso no lo es todo, entonces yo creo que en esta parte en la que él aprende que eso no es todo y que no es nada más vivir de las redes sociales, porque es una persona que no suelta el teléfono y se la pasa haciendo historias y tomándose fotos y no sé qué. Sí, sí, entonces, sí, claro que en esa parte de aprender a darse cuenta que no, creo que ahí en eso sí me cayó muy el 20, ¿no? De que no es por ahí que está chido, es una herramienta, pero hay que también vivir la vida, ¿no? Decidida. Valiente. Wow, es que esta película es muy, muy hermosa, toca varios temas con la naturaleza, la conexión que nosotros tenemos con los animales y esta como conciencia también que a veces estamos perdiendo, ¿no? Como estamos en las grandes ciudades, dejamos de ver como la naturaleza tal cual es, entonces yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que tiene la película, además que el amor, creo que el amor como familia, amigos, uno el amor propio, entonces creo que es una película con mensajes muy, muy positivos. Sí, también el seguir tus sueños, creo que, este, digo, la película siguen allí, que es la protagonista y sí, es mucho este el speech de ir tras lo que te guste, lo que te apasione y aunque haya barreras, no importa, tú sigue trabajando en eso, acompañado de todo lo que dijo Karen, ¿no? Que es amor y a la gente que tú quieres tener en tu círculo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que hay que reforzar todos los días y que esta película lo haga, está padrísimo. Porque es una película con mucho corazón, se van a divertir cañón, les va a encantar, hay mucho humor, hay un gran trabajo de doblaje y es visualmente impresionante. Así es todo lo que digas. No, además se van a divertir muchísimo, es una aventura que empieza desde la ciudad y termina en las montañas, entonces está muy padre, está muy entretenida y los mensajes son increíbles y además pues el trabajo que hicimos... Bien chido.